Y empezamos con la clase, pequeños repitiendo. Dos, tres, manos, marchando, brazos frente, brazos arriba, brazos al lado, de atrás, piedra, piedra. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, donde sientan, se vieron, se estiró completamente en tu bracito, ¿vale? Tienes, ahora sí, tiras. Desde ahorita voy a empezar a hacer movimientos circulares para empezar a dar el chance. Ahí estoy. Ahora sí, más, dos, dos, tres, cuatro, separamos y abrimos a este lado, bracito al frente, a los manos. Bueno, es sencillo, es el ritmo C, golpea arriba y al lado, baja. Dos, tres, arriba y al lado, checa, sube y baja. Volumen, please. Fuera. Aguadilla. Hacia abajo. Vamos. Perfecto. Aguadilla. Aguadilla. Uno, dos, tres, dos. Uno, dos, tres, dos. Vamos, chicas. Aguadilla un poquito. Bien. Otras, chicas. Baja y sube. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Marcha. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cruza. Quiero grande. Hasta arriba, José. Hasta arriba. Muy bien, chicas. Muy bien. Perfecto. Separa. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Abre y cierra el brazo. Vamos, Lucy. Vamos, Lucy. La otra pierna. Yeah. Hey. Tres veces más. Uno. Dos. Tres. Ahora sí. Siga frente y atrás. Prente y atrás. Vamos, Michini. Ahora sí. Para observar. Vamos. Muy bien, Jenny. Eso. José. Dale paso. Uno. Eso se va a repetir de marcha. Básico. Nueve radio. Vente. Vente. Vamos, nena. Vamos. Vente a dos. Vente. Vente. Ven y vente. Vente. Vamos hacia lado. Vamos hacia lado. Perfecto. Se lo perdieron, chicas. Vente a dos.